Esta acción afirmativa vamos a lograr la igualdad sustantiva a la que debemos tener y lograr y obtener. Aquí están también muchas representantes de los medios de comunicación que entienden perfectamente de qué les estoy hablando. Y sé que lo vamos a lograr y sé que juntas vamos a construir una sociedad más justa, más equitativa y más solidaria. Definitivamente gobernamos de una manera distinta. No es mejor ni peor, simplemente es distinta. Y la sociedad necesita ese equilibrio. Enhorabuena, espero que el Congreso del Estado apruebe esta iniciativa y vamos por esa lucha que todos merecemos. La igualdad de la sociedad por una mejor sociedad con justicia y con equidad. Muchas felicidades a todas y muchísimas gracias.